Continuamos señoras y señores continuamos en tu canal de youtube Hermes Ramírez H Continuamos en tu canal de youtube Hermes Ramírez H Nacidos y nacidas en el signo de Aries Te veo luchando por lo que es tuyo Yo te veo luchando, preparándote por tus sueños Tú tienes que empezar a trabajar desde ahora O sea, ya quítate, quítate la careta Y tienes que empezar a trabajar desde ahora Empezar a organizarte, a planificar tu vida Ya tú tienes que empezar a planificar tu vida ¿Cómo vas a planificar tu vida? Muy sencillo hermano, busca el potencial que tú tienes ¿A qué te quieres dedicar? ¿A vender arepa? Bueno, vamos a vender arepa Pero tengo que pensar en montar un restaurante el año que viene ¿Quieres vender tu hamburguesa? Bueno, quiero vender hamburguesa Quiero montar un local para vender hamburguesa el año que viene Y convertirla en una franquicia ¿Quieres limpiar zapatos? Bueno, yo voy a limpiar zapatos Y con eso voy a comprar varias cajas Y luego agarro a esos muchachos que están en la calle Que no están trabajando Y los contratos Los pongo a trabajar Le pongo un sueldo Tú te ganas el 70 y dame el 30 a mí Yo te estoy poniendo todo Dame el 30 ¿Por qué? Para que no se me vaya Para que no me robe Para que no me quite dinero Entonces, tú tienes que hacer que en tu negocio Tu socio se sienta parte de la empresa Se sienta parte del negocio Tú le haces un contrato por 3 años Entonces, en 3 años Esa persona va a resarcir los gastos Y va a resarcir el beneficio que tú le diste Tú conviertes a tu empleado como una parte de tu empresa Ahora, si tú lo contratas Y tú le vas a dar todo Y le vas a poner un sueldo Esa persona te va a robar Esa persona te va a quitar Entonces, busca la manera Que en tu negocio A tu equipo de trabajo Conviértelos en socios En socios Aplica la teoría Z De la administración En tu negocio Tienes que tener socios Ahora Ahorita, en este momento Tenemos que empezar a trabajar Para construir nuestra plataforma Para construir nuestra plataforma Pensar en la vejez Pensar en nuestro proyecto Porque tú me vas a decir ahorita No, a mí me va bien Me va espectacular Sí, hermano Yo sé que a ti te va bien Pero tú tienes que prever Tres cosas elementales Que quizás Tú no te has puesto a pensar Primero La situación país mundial La situación país y el mundo Tú no sabes Las escasez Los problemas de conflictos bélicos Los problemas económicos Los desastres naturales Los problemas ambientales Vamos a colocarlo Como problema natural En fin Tu problema de salud La situación de tu familia Tus hijos Qué se te pueda presentar Qué situación puedas tener Tienes que estar preparado Tú tienes que estar preparada ¿Por qué? Porque tú no sabes Por dónde te va a agarrar el chingo O por dónde te va a agarrar el sin nariz Entonces Te estoy hablando como emprendedor Empieza a reorganizarte A planificar tu vida A reestructurar tu vida A reacondicionar tu vida A mejorar tu vida Escucha los latidos de tu corazón Porque te digo una cosa Tienes que prestarle atención A tu instinto A tu sexto sentido A tu perspicacia Es como por ejemplo Lo que está sucediendo Actualmente en el mundo Las migraciones Los desplazados Y los problemas de irse de un país Por muchas y muchas y muchas razones Primero Por la situación conflicto bélico Segundo Por la violación de derechos humanos Tercero Por la situación política Por lo que sea Que cualquiera se vaya Cuando tú te vas a ir a un país Tú tienes que irte preparado Primero Antecedentes policiales Yo soy un buen ciudadano Aquí lo demuestro Nunca he tenido Una privativa de libertad Jamás he sido juzgado Jamás he sido encarcelado O por X por X razón Segundo Mi título universitario Mi preparación Mi capacitación Mi formación profesional Tercero Un proyecto de vida Mi currículum vitae Cuarto Buscar la manera De demostrar Que tengo capacidades Que tengo ganas De trabajar Que tengo ganas De triunfar Ahora Yo no me voy a ir a un país Limpio, pelando y sin un día A causarle un estorbo A un país Porque aunque tú no lo creas Hay personas Que entran a un país Y se conviertan en vagos No hacen nada Porque viven mantenidos De un país Viven que un país Lo mantiene A un país no le conviene Mantener una cuerda de vagos A ningún país Le conviene Mantener a gente vaga ¿Sabes por qué? Porque para mantener A un extranjero vago Prefieren mantener Un vago De su propio país De su propia sangre Tienes que empezar A trabajar Empezar a prepararte Y demostrar Que tienes cualidades Para tener éxito En tu vida En la parte de tu salud Amigo Tú tienes que cuidarte Tres órganos Del cuerpo Los caballeros Próstata Testículo Y estómago A otros órganos más La mujer El útero La Las partes íntimas Los ovarios La tiroides Y todo lo que tiene que ver Con la parte de la mama Entonces Cuida tu salud Porque el día que usted Queda enfermo Amiga Enfermo Sin billete No eres nadie En un hospital Cualquier hospital Por ahí Entras Y bueno Si no hay médico No hay insumo No hay electricidad No hay nada Olvídate Ahora Cuando tú tienes billete Tú compras una póliza de vida Tú compras un seguro Vas a la clínica Y eso que se encarga El seguro De pagar la clínica Porque usted enfermo No vale nada Usted enferma No vale nada Dime ya tu no viejo Enfermo Arrastrándose Con tantos problemas De salud Entonces ¿Cómo tú te vas a mantener? Y te digo En algunos casos Hay veces Que hasta el marido Abandona a la mujer O la mujer Abandona el marido O los hijos Dejan a los padres O los padres Dejan a los hijos O sea Tú tienes que estar preparado Para la vida hermano Tú tienes que estar preparado Para vivir Disfrutar cada segundo De tu vida En la salud Cuídate de la salud Cuídate de la salud En la parte económica Tú eres un tipo de persona Que no eres No eres No tienes Hambre al dinero Tú lo que tienes Hambre Es a la posición Alcanzar importantes Peldaños Eso sí Escalar importantes Peldaños En la parte laboral A ti te gusta colaborar Pero cuando tú ves Que las cosas Se hacen mal No me gusta Cierre ese capítulo Chao Adiós Te da una oportunidad Dos oportunidades Tres oportunidades Cuatro oportunidades Cinco oportunidades Hasta que no te la cala No te traga la mandarina Chao Adiós Córtame esa película Adiós Se terminó esta película Entonces Estudia Prepárate Fórmate Capacítate Porque tú no vas a depender De tu amiga De tu pana De tu compinche Que te dé un empleo Tú no vas a depender De nadie Porque el día que tú No tengas empleo No tengas que comer Ninguna amiga Una amiga te va a llevar Un platico de comida un día Te va a recibir un día Una semana o un mes Pero después te va a decir Amiga váyase Amiga váyase Porque no puedo Aguantar cuatro bocas Te das cuenta Y eso lo vas a vivir En la parte laboral Busca De afianzarte Asegúrate ahorita Asegúrate ahorita Para que cuando venga El golpe Más adelante Lo resistas Como tienes que resistirlo Sopórte ese golpe Y te puedas Liberar De ese problema En el amor Tú en el amor Eres una persona Que a ti te gusta La paz La tranquilidad No te gusta De que te majeque No te gusta La pelea Las discusiones Ni los conflictos Cuando tú ves que algo Se pone muy duro Muy tenso Muy problemático Muy conflictivo Cierras ese capítulo En el amor Tú eres un tipo de persona Que no te gusta Que te amarguen la vida Tú eres un tipo de persona Que eres fiel Eres honesto Honesta Eres sincero Sincera A los amigos Ni con el pétalo De una rosa A las amigas Ni con el pétalo De una rosa Ayudas a quien pueda Eso sí No aceptas la traición Tú le das Todo al amor De tu vida Tú le entregas Todo al amor De tu vida Tú te abres Al amor De tu vida Tú le das Lo mejor De tu vida Al amor De tu vida Tu prioridad Y te voy a decir esto Tú estás casada Casado Escúchame esto Tú puedes estar muy mal Pero tú siempre quieres Que tu familia Que tu amor Que tu hogar Que tu familia Esté bien Que esté feliz Tú puedes estar muy bien Y si tu familia está mal Tú te derrumbas Te caes Y te hundes Ese es Scorpio Ese es Scorpio Tú puedes estar muy mal Mientras tú veas A tu familia feliz Vas a estar bien Solteros Vas a estudiar Vas a prepararte Vas a crecer Prepárate Porque cruzas una frontera La vas a cruzar legalmente Yo sé Que hay personas Que quieren buscar refugios Inmigrar a otros países Sí Va un grupo de personas A inmigrar a un país ¿Sabes lo que es malo? Cuando tú te reúnes Con mucha gente Que empiezas a rodearte De mucha gente Tú no sabes Quién está En ese lote Porque por encimita Se ven unos angelitos De Dios Pero por dentro Llevan el diablo Y entonces Por andar Con este grupo De personas Te van a comparar Para ti No Esto no sirve No No me dejes pasar Esa gente No 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 De repente Y bueno, son malas conductas Se portan mal, echan bromas Se portan mal, hacen videos, critican Bueno, amenazan y toda una serie de cosas Tarde o temprano le agarran la peluca Tarde o temprano Le agarran la peluca Y depende del país Porque hay países donde no creen en nadie Hay cuatro opciones La primera, la cárcel No, la primera, la deportación La segunda, la cárcel, cadena perpetua Silla eléctrica o inyección letal Y la última Le espera el cementerio Entonces, tú tienes que Como buen ciudadano Tú vas a inmigrar Tú vas a tener la opción De poder emigrar a otro país Cuando vayas a emigrar a otro país Pórtate como un buen ciudadano Tú vas a un país Es a trabajar No a hacer compinches No a hacer amiguismo Tú vas a un país A trabajar A construir un futuro A labrarte un futuro A hacer un futuro No a tener amiguismo Sobre todo A ayudar a que el país Se levante No a contribuir A que el país se hunda Usted está soltero Busca la manera La forma De construir tu propio futuro De construir tu propio futuro Demuestra Que eres una persona honorable Eres una persona honesta Mira Mi recomendación Si la quieres tomar Si tú tienes pensado Viajar a un país Sácate lo siguiente Todos tus Tus notas Tus títulos Tus certificaciones Apostíllalas Depende del país Donde tú estés Certifícalas Luego Saca tu constancia De buena conducta Saca tu constancia De prontuario policial Si es que lo tienes O no lo tienes Igualito Sácalo Que te lo dé El país De donde tú vives Tercero Búscate muchas recomendaciones De personas influyentes De personas con renombre Personas reconocidas Que te puedan ayudar Cuarto Busca la manera De hablar con un abogado Para que te agilice Los trámites Y quinto Prepárate para tu viaje Para tu cruce de fronteras Vamos con lo divorciado Vamos con lo divorciado Divorciado o divorciada No quieres problemas con nadie Tú te divorciaste Terminaste en una relación No te convenía Adiós Lu Se terminó esa película Chao Adiós No quieres más nada con nadie Tú estás divorciado Ahora te vas a dar el valor Y el tupec De amarte De quererte De valorarte Porque ya no vas a aceptar Que la misma gente juega Siga jugando contigo Y sobre todo Te lleven por el camino De la amargura Tú no quieres Que nadie juegue contigo Divorciado Vas a conocer Una persona medium Que te va a ayudar A descifrar A descubrir A escudriñar Que está pasando Con tu vida sentimental Veo que va a llegar Una relación nueva a tu vida Vas a llegar A una nueva relación en tu vida Primer decanato de Aries Veo que vas a viajar A tierras lejanas Hay un embarazo En puerta Te veo dinero Vas a recibir Una ayuda espiritual Una ayuda religiosa Saca de tu vida Lo que no sirve No te metas con gente Que no te conviene Mira Es preferible andar solo Que mal acompañado Mal acompañada Por culpa De un pequeño grupito Todo el mundo paga Las consecuencias De las acciones De este pequeño grupito Sepa escoger Sus amistades Sepa rodearse De gente que de verdad Le aporte No que le hunda Segundo decanato Te veo feliz Celebrando un triunfo Una graduación Un título universitario Veo que vas a viajar Vas a hacer turismo Vas a hacer un viaje Turístico Vas a tener un proyecto De vida a nivel profesional Vas a tener un proyecto De vida a nivel profesional Vas a hacer un viaje De negocios Harás un viaje De placer Cuidado Sientas como que Una perturbación De tipo espiritual Sientas como Una perturbación De tipo personal Sientas una perturbación De tipo espiritual Hay algo Que te está atormentando Quizás una brujería Quizás una macumba Quizás un amarre Alguien está buscando La manera La forma De hacerte algún tipo De brujería Mucho cuidado Tercer decanato Te veo relacionándote Con personas influyentes Te veo mudanza Veo que vas a comprar Una casa Un terreno Una propiedad Veo que vas a hablar Con tu madre Con tu padre Con un miembro De tu familia Algo que te preocupa Vas a tener sentimientos A flor de piel Vas a tener sentimientos A flor de piel Vas a tener sentimientos A flor de piel Vas a mejorar en tu vida Vas a mejorar en tu vida Veo que las cosas Van a cambiar De la noche a la mañana Los caminos se te abren Nuevas oportunidades De negocios Nuevos planes Y proyectos Vas a construir Y de la noche a la mañana Vas a tener una suerte Ineludible Una gran suerte En tu camino Ya regresamos Con Tauro Señoras y señores Ya regresamos Con los amigos Y amigas Nacidos Y nacidas En el signo de Tauro Ya regresamos En el signo de Tauro